El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional expuso a través de una conferencia a los miembros de las unidades de gestión de riesgo en Napo sobre la actividad volcánica que se registra en la provincia. La información fue de carácter técnico y se analizó posibles riesgos que estos eventos naturales puedan causar en caso de presentar actividad eructiva. Hemos también estudiado, los técnicos también se han movilizado y están trabajando ya en un informe sobre su marco. Entonces, el enfoque es permanentemente técnico, tipo de erupciones, tipo de material, los años en que han tenido erupciones. Y más bien, se trató, por lo que le quiero comentar, de los temas de arruinación poblacional. Afortunadamente, a la fecha no hay alerta sobre riesgo volcánico para Napo, a pesar de ser una zona con cercanía a varios volcanes. En el caso del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, coordinan constantemente con las poblaciones que podrían resultar afectadas, principalmente las que se ubican a las orillas del río Hatunyacú. Los problemas son el reventador y el cotopaxi. Esos dos volcanes serían los que tendríamos que estar observando y trabajando en capacitación a la población, permanentemente actualizando, colmando las brigadas y los planes comunitarias, a fin de que las personas estén seguras. Los eventos de carácter natural no son previsibles, por lo que estar constantemente informado permitirá responder adecuadamente en caso de emergencias. El Instituto Geofísico concluyó la exposición resaltando que cuentan con tecnología para determinar la actividad volcánica, lo que permite identificar cualquier cambio en el comportamiento volcánico y estar alerta. María José Vaca, Noticias al Día.